Si te me sigo a los guapos del baño Si te me sigo una cosa normal Ya me tengo que parar a quedar un segundo Que te digo una cosa normal Y ahora me voy a hacer a mi espantela y ahora me voy a hacer a mi espantelo Y ahora me voy a hacer un segundo Que te me sigo una chica que seisms Ya me estás tú, conas en fuerzas que no te vi Y ya me sigo, soy tú! Así te tú, DE VCR VIRMIS Oás tú, ya sí tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!